Todas y a todos ustedes, yo la verdad me siento muy contento de venir el día de hoy aquí a hacer entrega con la doctora Mercedes Juan de esta ampliación de este hospital, que como ya se ha dado cuenta, tendrá una inversión de más de 20 millones de pesos. Y así como esta obra, puedo decir, sin temor a equivocarme, de manera contundente, que durante los años de mi gobierno, con el apoyo del presidente Peña Nieto, con el apoyo de Gabriel Ocea, con el apoyo de mi amiga, la doctora Mercedes Juan, haremos, oígase bien, las mayores obras de infraestructura médica de toda la historia de Guerrero. Solamente referiré algunas. El hospital regional de Coyuca de Catalán, que se encuentra ya muy avanzado y que tiene una inversión cercana a los 500 millones de pesos con su equipo. El hospital de Chilapa, que es otra obra magna que atenderá a los municipios de la Montaña Baja. El hospital de Arcelia, del Progreso, ahí también en Tierra Caliente. El hospital con sede en Florencio, Villarreal, Cruz Grande, en la Costa Chica. Y por si fuera poco, hoy le he comunicado la noticia a la titular de la Secretaría de Salud, que tenemos listo ya el terreno, con la aprobación de las áreas de protección civil, para arrancar de inmediato, con una inversión cercana a los 900 millones de pesos, del nuevo hospital de Acapulco. Yo le agradezco mucho, doctora. Un apoyo, profesor Villarreal, para que esta obra se haga realidad. Era necesario. El hospital de Acapulco tenía ya como 50 años.